La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, efectuó una visita al Palacio de Justicia del Área Metropolitana de Caracas en el marco de las políticas de reimpulso y reorganización que desarrolla en el Poder Judicial. Durante la visita la magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, acompañada de la presidenta del Circuito Judicial Penal, doctora Lisbeth Hernández, recorrió los distintos tribunales penales, entre otros espacios, en los que supervisó el trabajo diario que allí se realiza. También recorrió el área de los calabozos, donde conversó con los privados y privadas de libertad, a quienes expresó que se encuentra en una constante supervisión para garantizar la celeridad procesal, el debido proceso y el respeto de los derechos humanos. Durante el recorrido, la presidenta del TCJ compartió con los servidores y servidoras judiciales, pasantes de las distintas universidades, abogados y abogadas litigantes, usuarios y usuarias, a quienes manifestó que trabajará de forma incansable para garantizar una justicia eficiente, célere y moderna.